Es momento de luchar por tu emprendimiento. Todo el Perú se pone en las pilas. Cumple tus sueños de crecer con nosotros. Ven y emprende con nosotros. Reactivemos el deporte. Aprovechamos las oportunidades para lograr el éxito. La tecnología es nuestro gran aliado. Es momento de potenciar tus habilidades. Juntos lo lograremos. ¡Y saldremos adelante! Emprendedor, ponte las pilas. Sábado y domingo a la una de la tarde en América. ¡Gracias!